A ver, ustedes ya fueron oposición en tiempos pasados, todavía hay panistas que viven de aquellas épocas, ¿por qué no se han acercado a ellos? O sea, vemos muchos rostros juveniles, vemos mucha gente joven, ustedes dos son de esos nuevos rostros, ah, gracias, ustedes son de esos rostros juveniles del pan, ¿por qué no acercarse a esos viejos panistas que fueron oposición, que incluso retando al poder se ponían orejas de burro para criticar a presidentes, en fin, retomar esa oposición que fueron y que les dio imagen nacional hasta llegar a dos presidencias. Te agradezco muchísimo, mira, cuando decimos que estamos en un profundo ejercicio de análisis, un examen de conciencia es porque formamos una comisión de análisis que eligió el Consejo Nacional y en ella hay cerca de 40 panistas de todos los estados y ahora sí que de todas las edades. Y hemos hecho incluso estudios antropológicos de qué está pasando con el mexicano en este momento. Y por supuesto que algo que ha caracterizado al pan y lo tengo que decir tal cual, es esa congruencia doctrinal de 85 años con valores atemporales y universales, los valores que sostienen el humanismo político. Y lo digo porque parte de la reflexión es que entendimos que de una derrota electoral nos levantamos, porque por muchas décadas el pan le hizo frente a la hegemonía de un partido, que ahora es lo que vuelve. Y lo platicábamos a ver, ¿quién cortó Fer y yo? Pristas, vestidos de linda, la mayoría. Los técnicos con mucho descaro. Y el Fobaprua, pues fueron los que lo mataron. Cuando muchos panistas estábamos jugando barris en ese momento, ¿no? Y en este ejercicio y entendiendo que de una derrota electoral nos levantamos, pero de un mal gobierno, quién sabe, es que también convocamos a nuestros consejeros vitalicios. Consejeros vitalicios que vivieron los 60, los 70 en activo, justamente la semana que viene vamos a tener un consejo con ellos, no solo para entregarles el reconocimiento que se merecen por una vida dedicada al partido y al país, sino para tener un consejo de los que han vivido mucho al interior del pan y construyamos entre todos, porque no es una guerra de generaciones, es como hacemos para caber todos. Y yo de algo estoy convencida, el pan no debe cambiar sus principios de doctrina. Si algo le da solidez a un político, a una institución, es en lo que cree. Tarde o temprano, tarde o temprano, vamos a ver cómo se desmorona Morena. Justamente por eso, por una carencia ideológica sólida, porque al final ahora tienen ahí a políticos de todo, de todo y van a caer en provocaciones de ellos mismos. Sin embargo, en el pan sí tenemos una hoja de ruta, que son estos principios de doctrina de los cabros. El reto es cómo logramos ser diferenciables. Ese es un gran reto. Y el otro reto es ser atractivos a los jóvenes de México. Y un gran reto sin dudar, pero se habrá de trabajar en eso. Y ya para concluir, una segunda y última pregunta. Ahora es en la época de las mujeres. Bueno, ya tenemos una mujer presidenta, tuvimos una candidata presidenta. El pan tuvo dos errores. Dejaron morir sola a Josefina Vázquez Mota en su momento, y lo vimos también con Xochile Alves. La misoginia parece que sigue permeando en el pan. Pero ahora ya son más mujeres. ¿Cómo le van a hacer para que esa misoginia, ese machismo que conocemos del pan viejo, pues lo vayan haciendo a un lado y ya tengan más voz y voto y participación las mujeres en estos tiempos? Mira, justamente antes tuvimos una cena de legisladoras, senadoras y diputadas panistas con el presidente nacional, Marco Cortés, y resaltábamos un hecho histórico. Primera vez que en el pan coordinamos dos mujeres, las bancadas federales. Efectivamente le apostamos a una candidata ciudadana, Xochile Alves. Yo estuve ahí, pues, se le apostó todo. Estuvieron las estructuras partidistas en los estados, estuvieron las estructuras municipales acompañándola, el recurso del partido, pese a lo que se ha dicho. Ahí están los datos donde se le dio 200% más de lo que le correspondía a la candidata presidencial. Ahí estuvimos. Pero lo que no podemos desconocer es que si nos enfrentamos a una elección de Estado. Y cuando hablamos de la elección de Estado y la intromisión directa del presidente de la República y la intromisión del crimen organizado en muchas zonas del país y, por supuesto, la falta de solidez en las sentencias de las autoridades electorales, no con eso queremos justificar los errores que desde el partido pudieron haber. Es justamente por eso que creamos esta comisión de análisis. Pero yo sí coincido en que es un tiempo en que las mujeres hemos dado mensajes muy fuertes, incluso en el homenaje eluctuoso de quien fuera la presidenta de la Cámara de Ifigenia Martínez. Yo resaltaba esta imagen tan poderosa de tres mujeres presidiendo los tres poderes del Estado mexicano. Y en el PAN, ahora sí hay paridad real en los comités directivos estatales, en los comités directivos municipales y en la participación real. El problema, y yo voy a decir como mujer, nada sirve que lleguemos más mujeres a la toma de decisiones reales si no le cambiamos el rostro a la dignidad con que viven las mujeres.